Estamos en la extensión territorial más grande de México con el propósito de probar la michelada más vendida de todo el país, Daivazos quien registra un récord Guinness de vender más de 8000 micheladas en un solo día Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Mi nombre es Juan Darío Lorenzana Hernández o Mr. Daiva Es el primer llegue con una chelita A ver mi jefe Se te van a caer los pantalones Aquí tengo la Daiva Salsa, que es la receta secreta Se prepara en un lugar en donde no entra nadie, solo los trabajadores Por allá tenemos un reconocimiento Guinness Y terminamos haciendo 8,880 bebidas preparadas sin alcohol Es como la entradita a la puntita sin alcohol Amigos, amigos, vamos a hacer aquí, aquí, amigos Ay, mis pantallas de perrito ¿Cómo están? Espero se la estén pasando de pelos Sin inconveniente, sin novela Chido Juan, chicles bomba De jefes, de patrones, de la alta algurnia Ya es de nochecita Y hoy nos encontramos en esas tierras hermosas y bellas Sí, estamos hablando del bello estado de Chihuahua Estamos en la capital, Chihuahua, que también se llama así Y venimos con el propósito de probar la michelada más vendida de todo el país Y probablemente sea la más vendida de todo el planeta Así es, estamos hablando de la michelada Daivazos Quien registra un récord Guinness de vender más de 8,000 micheladas en un solo día Son muchísimas, 8,000 micheladas Imagínense entre cuántas personas armaron 8,000 vasos Le echaron su salsita, le echaron su chelita Sin duda alguna venden a morir las micheladas Y solo tienen un sabor Sí, tienen variantes de la michelada Le ponen carne seca, camarón Solo creo que tienen 4 variaciones Pero es un único sabor Es una michelada, 100% Y el creador de este negocio es Juanito Que ahorita en un ratito se los voy a presentar Es bien chido, está todo a dar Es 100% chihuahuense Hasta no le vamos a poner al título del video micheladas Sino le vamos a poner michelada Vamos a probar esa michelada Se dice que está bien rica, bien sabrosa A ver si es cierto, a ver si es cierto No por nada venden 8,000 micheladas en un día Miren, la neta Nosotros nos consideramos unos expertos en el arte de las micheladas Neta, somos unos catadores Conocemos las miches de Tepito Conocemos las micheladas Joaquín Las micheladas Elmen Las micheladas de Sinaloa Las clamatadas Tenemos gallo en las micheladas No importa Yo les voy a decir la neta Si están más ricas que las de Tepito Les voy a hablar con toda la sinceridad No importa que esté el dueño Vamos a ver qué onda A ver si el norte trae con queso Las micheladas Y no estoy hablando literalmente ¿O sí? Seguimos con el cuello de diferencia Aproximadamente 15 años Inicie en lo que es este banquito Le platico a Julio que aquí hice mi primer clamatito Pues gracias a Dios le gustó tanto al cliente Que después me trajo a su esposa Le preparé un clamato también a su esposa Y a su esposa le gustó tanto Que me trajo a sus amigas también 5 amigas eran Y pues de ahí empezó el negocio a crecer poco a poco Como publicidad de boca en boca Y gracias a Dios ahorita pues ya tenemos muchas subcruzales 26 subcruzales para ser exactos en la República Mexicana Y 3 en El Paso, Texas Hace poquito cerramos otra negociación en Denver, Colorado Y pues aquí seguimos echándole ganas Por allá tenemos un reconocimiento Guinness De hace aproximadamente 7 años Rompimos un récord mundial aquí en esta sucursal también Que gracias a Dios nos ha dado mucha popularidad Y ahorita pues seguimos echándole ganas Por ahí aparecimos en una serie en una plataforma digital Los invito a que vean La Divina Gula de Netflix En donde sale la historia de un servidor, de la familia Y que pues está todo como empezó este negocio Ahorita mi jefe como cuantas micheladas vende así en un día normal Un miércoles, un sábado Aquí en esta sucursal ahorita vendemos 700 daivazos el sábado El domingo puede que rebasemos o esté igual Aquí el mejor día es sábado y domingo Pero desde el jueves empezamos a vender bastantes micheladas Hasta el lunes nos va bien porque el domingo hay gente que toma Que se echa sus tequilitas Y el lunes amanece crudón y todavía nos va bien los lunes Miren este daivazo cuesta alrededor de 179 pesos Pero porque tiene todos los sabores Tiene todos los menjurjes Tiene carne seca, tiene camarón, tiene almeja Y más aparte tiene su chelita Y está choncho, está grande Fíjense las dimensiones Ahora tenemos la clásica Esta vale 50 pesitos Es una chelita mediana Aparte la da bien retacadita Me comentan que tienen un solo sabor Pero tienen como 4 variaciones Tenemos los daivazos Originales llevan carne seca, camarón seco, camarón fresco y almeja Tenemos sencillos, dobles y triples Tenemos con cerveza, con agua mineral, con puro clamato Y hasta gente que no tolera el clamato Tenemos daivazo sin clamato Oye jefe y usted cual es su favorita Cual dice que esa variación la rompe El super daivazo 4 fantásticos El que trae todos los ingredientes La carne seca, el camarón seco, el camarón fresco y la almeja Ese es mi consentido Es la consentida Con agua mineral A ver si ahorita tengo la oportunidad de echar una chelita Ahorita se lo voy a preparar Vale, vale Oye jefe, cual fue el récord que usted rompió El récord mundial eran de 4,621 bebidas preparadas En una parte de Europa Entonces Récord Guinness Nueva York me dijo que tenía que hacer yo una más Y yo puse el reto de hacer 5,000 cerradas Pero gracias a Dios el día del evento Las 5,000 bebidas las rebasamos a las 5,46 de la tarde Ok, ya es el corteo oficial Entonces el mínimo que le pusieron para lograr un récord mundial fue 5,000 Al final fueron 8,880 vasos y lograron el número de alcohol Teníamos hasta las 10 de la noche Continuamos haciendo y terminamos haciendo 8,880 bebidas preparadas sin alcohol A la vez ya, 8,800 michales Un resto mi jefe Oiga jefe, ¿y entre cuántas personas fueron? Mira, en estas mesas había 3 personas aquí, 3 personas en aquella y 3 personas en otra Fueron 3 mesas de preparación con 3 personas O sea, fueron 9, 9 chavos preparando las micheladas y una persona cobrando O sea, fueron 10 por toda Teníamos gente que estaba barriendo, limpiando y todo Haciendo el aseo y vaciando los costales de hielo Pero preparando la michelada eran 9 personas ¿Y el último se ha hecho los sumiches o no? No, hombre, claro Me tomé como 4 o 5 todavía Por el puro gusto Y por el cansancio Porque estuvo muy, muy fuerte Mira, nos acabamos de topar al buen Sebas y a Dennis Oye, mi Sebas, ¿qué tal saben las Dive Basos? No, pues no muy buenos, muy característicos Aquí de Chihuahua, bueno, cuando ya vienes del after Son los buenos ¿Cuáles son tus favoritos? Ustedes han visto que son como 4 variaciones, pero un solo sabor Me gusta mucho que tiene carne seca ¿Carne seca? Sí, está más preparado que cerveza Y depende de con quién lo combinas Aquí tengo la Dive Basalsa Que es la receta secreta Se prepara en un lugar en donde no entra nadie Solo los trabajadores Y los trabajadores tienen cartas de confidencialidad En donde no pueden decir nada de lo que ven ahí adentro Porque hay una persona que ya lo hizo Y duró varios días encarcelada Puedo probarla aquí nomás ¿Me puede echar tanto? A ver, jefe A ver, vamos a darle el Yega Mira nomás Esta es la salsa secreta que tiene, jefe La Daiba Salsa La Daiba Salsa A ver, vamos a darle el Yega A ver qué tal sabe Sí Sí, 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 sí A ver otra vez, otra jefe Lo tuve un ratito, como unos 2 o 3 segundos Y se me fue el sabor No, y ahorita que la pruebes Es que es muy diferente Es que es muy diferente El sabor sabe como a salsa Ah, como a salsa botanera no Es una salsa Tiene varias salsas La costeña, creo Polvos Sí, 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 sí Es un sabor muy diferente Que nunca lo había probado, de verdad Entonces ahorita le voy a preparar Un Daibaso en el banquito Donde hice mi primer clamato En el año 2007 Empecé a hacer esto Vamos a echarle Lo que es el clamato Miren nomás Miren nomás Y aquí le vamos a echar Limoncito Limón natural Nada de limón artificial Nada Sigue el tajíncito Miren nomás Por último La Daiba Salsa Esta Daiba Salsa Se echa de esta manera Miren Así Que cubra todos los hielos Y por último Un pocotito Que aquí mi amigo Me va a proporcionar Listo Con ustedes La famosa Daiba Salsa Aquí le tenemos En nuestra mano ¿Puedo darle el primer llegue jefe? Es la clásica de las clásicas Ahorita no tiene alcohol Pero pues Ahorita le vamos a echar Te voy a preparar El de los cuatro ingredientes A ver Pero eso es para que pruebes La base Eso es como La entradita La puntita sin alborrar Sí A ver vamos a ver Es que las de Tepito Están muy ricas Pero ese sabor Es muy diferente Muy diferente Exactamente Y si le echara la cervecita Más diferente Todavía no puedo dar Mi veredicto Voy a saber mejor Pero este Con cerveza Yo creo que con cerveza Se va a saber Algo que hay que resaltar Es que no sientes como Las agruras Normalmente cuando te echas Un clamatito Sientes aquí como que Raspa Pero no Aquí no ¿Quién sabe por qué? Porque está hecho especialmente Para eso Se ve que si vende un buen jefe 8,880 micheladas En un solo día No en una semana De Chihuahua Donde se vende El chile Xilaca 8,880 De 8,880 Jejeje Ay jefe ¿Cómo se le ocurrió el nombre? Daivagos Mira yo tengo dos hijos Que se llaman David Y Vanessa Ah ok Por eso se llama Daiva Y JN significa Juan Yo Y Nancy mi esposa Ah yo empecé por Junior Con los cuatro integrantes De la familia David y Vanessa Juan y Nancy Ah ok Es bien interesante Ok jefe Y por ejemplo Dicen que venden Desde las 10 de la mañana Hasta las 9 Desde las 9 Desde las 9 de la mañana Hasta las 10 de la noche Yo creo que revive A más gente que el hospital La neta Aquí el sábado y domingo Se le llama urgencias Del seguro social Miren ahorita el jefe Nos va a preparar Una michelada Ahora si con chelita Ahora si Como se merece una michelada Nos va a preparar Una Daivazo 100% clásica Con su chelita A mi me gusta mucho Con la ultra La ultra No me patrocina ultra Pero estaría chido Que las patrocinara Yo sé que ahora Estamos haciendo La antojación La salsa secreta Y le vamos a agregar La vida de los dioses Esto si es una poesía jefe No 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 Para las personas Que digan que En el norte No se prepara Una buena michelada Yo soy amante De las micheladas Se te van a caer Los pantalones A ver Quiero ver jefe Me voy a dar un tiro Con un Daivazo A ver que tal A ver quien gana A ver va Es el primer Llega con una chelita A ver mi jefe No si esta perra Le dije Le dije yo Que le iba a gustar No hay en México Otra más rica Que la de Ivazo Si o no Aunque sea Aunque sea De allá Están más ricas Que las de Tepitos Y le mando un saludo A mis amigas Las doble S El que se va a aventar El Daivazo Los cuatro fantásticos Es el creme de la creme El top del top Aquí empezamos Agregándole Carne seca Y luego Camarón fresco Y luego El camarón seco Y por último La almeja Y luego Aquí le vamos a ir agregando El clamato El clamato Va a entrar De esa manera Si lo esta penetrando Ve Si no albus Que oye Y luego El camarón seco El camarón seco Para que agarre Para que agarre fuerza ¿No? Si Y la daiva salsa Daiva salsa Cuando les ponen La daiva salsa Es el mero toque Tiene un sabor chido Listo Ahora si Tenemos el poder En nuestras manos Se dice Que este vaso Es el más vendido En todo el mundo No en todo México Probablemente Es el más vendido De todo el planeta Es el daivazo Vamos a darle El primer llegue Esa es una No lo he probado A ver que tal Mi jefe A ver A ver Y no estamos En Chilangolandia Estamos aquí En el norte A ver que tal A ver Vamos a ver El primer llegue A ver No manches Jefe Ay Güey Hasta siento El saborcito Aquí pasar por la garganta Está muy chida Jefe Felicidades Está chida Hasta dedicamos Una Para que viaje Mira Está perrona Miren Esto puede ser Una combinación chida Porque Fíjense Le podemos dar Un llegue acá En el vasito Le podemos chupar O si les apetece Le pueden Dar un llegue Y se pueden poner Bien grupo firme Le dan acá Balbajón Con la daiva salsa Sabe otro pedo Ya si andan Con mucha hambre Le dan un llegue A la carne seca Ay Que rica Se ve En albur Que rica En albur Que rica Y si queda cerveza Le podemos echar cerveza Aquí ya le echó Chelita Móerle Móerle poquito En la cuchara Estamos revolviendo Ahora le echamos Chelita A ver que tal Sabe con Chelita Es que es una combinación De sabores jefe Algo que no puede explicar Sabe mucho como a Almeja Ya se que obviamente Tiene almeja Pero tiene una almeja Como a patas de mula No se si le haya conocido La pata de mula No es un albur Nada Es una almeja Este chocolate Está muy chida O sea O sea O sea Siento el poder Está chido Neta que es un sabor único La neta si Es un sabor único Está bien rico Y todo eso es La receta secreta Oh fuck me Fuck me Fuck me Esta perra Una de las mejores Que he probado en toda mi vida Una de las mejores No manches Es que jefe También hay competencia Yo soy muy sincero Y no porque usted Usted esté aquí jefe No 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 Pero esta es una de las mejores Se lo juro Para chuparse los dedos Señor Juan Quiero agradecerle De verdad de corazón Por darme la oportunidad Por haber venido Y pues querer conocer Nuestro producto Aquí estamos a tus órdenes Aquí estamos para servirle Por último mi jefe Yo no quiero decir Cual es la mejor Solamente neta Es una de las mejores Que he probado Sin duda alguna Quiero agradecerle Neta de corazón Por darme la oportunidad De conocer su negocio Que chido Hay bien chido Don Juan Ahí ustedes Si quieren conocer Un poquito más Aquí en la descripción Les dejaré toda la información En Netflix Hay un documental Con mucho más información Ahí si lo quieren conocer La historia de Don Juan Ahí guach Se llama La Divina Gula Ya sabes que yo soy Julay Y estos fueron Los Niños Héroes Seguimos mostrando La diferencia Ah Las sobre esas Si las Si las corto más Si Si Que tal Están muy ricas Tienen este Como un sabor Muy diferente Muy bonito